La segunda cámara astronómica más potente del mundo ya está instalada en el Observatorio Tirolense de Jabalambre. En dos semanas comenzará a cartografiar el universo. Es una de las novedades del proyecto del Centro de Estudios del Comos de Aragón, que además, Asun Cuellar, tiene otra novedad. Si ya están instaladas las nueve cúpulas de Galáctica, son estas. Ahora hay que montar en el interior de estas cúpulas los telescopios. Serán tres, uno solar y dos de observación nocturna y de uso exclusivo para Galáctica. En las otras seis cúpulas restantes se reserva para que particulares y empresas de astronomía puedan instalar aquí su instrumental, sus telescopios y observar desde aquí el universo. Un centro de difusión de la astronomía que se completa con el Observatorio de Jabalambre en el Pico del Buitre, a 12 kilómetros desde aquí y desde donde dentro de dos semanas se va a hacer historia. Con esa cámara, la segunda cámara más potente del mundo y que pretende cartografiar el universo. Esta mañana, esa cámara que ya está instalada, la ha podido conocer in situ la consejera de Ciencia y Tecnología, Maru Díaz. Una buena noticia en general, que hemos visto la cámara puesta y que estoy deseando que, bueno, pues que espero que en julio podamos hacer ya ese bautismo de luz en condiciones y podamos ver la cámara funcionando y se haga la fiesta correspondiente porque va a ser un hito para la historia de la astrofísica, no de nuestro mundo, sino probablemente, bien, no de España, sino de todo el mundo. En pocas semanas se envía el primer artículo que va seguido de otros tantos, de artículos científicos a revistas internacionales que ponen en valor la calidad del proyecto, la calidad de la idea original que se tuvo para realmente hacer ciencia con este telescopio, con esta cámara y con estos filtros únicos en el mundo.